Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a SusiQ 2020. Como siempre y en todas las emisiones, les mando un beso muy fuerte. Las gracias por estar aquí conmigo y compartir un ratito de su maravilloso tiempo. Antes de que se me olvide, por favor, denle like, suscríbanse, compartan esto. Ayuda mucho y siempre, siempre se los voy a agradecer. Pues bien, el día de hoy quiero platicar con ustedes, más bien, compartir con ustedes de las preguntas más frecuentes que me hacen. En una emisión anterior y en algunos videos en vivo en las plataformas TikTok e Instagram, les comenté que si ustedes querían compartir conmigo la foto del amigo, ya saben a lo que me refiero, pues que me la mandaran y pues no se pueden imaginar cuántas fotos me han enviado. Tengo una colección como de 10,000 o más fotos de los amigos que me mandan para checar el dato y todo. Se los agradezco mucho, gracias por la confianza que me han tenido de verdad y me hacen sentir, pues, contenta, feliz. Y eso va relacionado con las preguntas frecuentes que más me hacen. Como ustedes saben, mi comunidad se convirtió en... La gran mayoría son masculinos porque, por obvias razones, la sexualidad, el sexo le gusta mucho más a los caballeros que a las mujeres. Y también, ustedes saben, por cuestión de cultura, pues los hombres están más abiertos a hablar del tema que las mujeres. Las mujeres creo que todavía les da pena, les da miedo, pudor, todas estas cuestiones. Las mujeres, pues, no, no me siguen, no están conmigo, no comentan, no comparten, no... nada. No hay mujeres aquí. Hay muy pocas, muy raras mujeres que me siguen o me ven o me comentan. No sé, la gran mayoría no me siguen. Otro día hablaremos al respecto por qué las mujeres no me siguen. Pero hoy vamos con las preguntas frecuentes que la gran mayoría son en relación a esta parte de los caballeros. Ya he hecho muchos videos al respecto del amigo, sí, el miembro, que tanto les preocupa a los caballeros y el tamaño, que también los obsesiona mucho, creo yo, que se lo debemos en gran parte a la industria para adultos, que nos, pues, nos comparten tamaños enormes y cosas, hombres superdotados, muy fuera de la realidad, por favor. Está bien ver los contenidos, pero no hay que obsesionarnos ni pensar que eso sucede en la vida real, no es así. Y tampoco crean que los grandes tamaños a las mujeres, ¡uy! lo máximo, no, no necesariamente. Entonces, por favor, quítense esa obsesión de la cabeza. El tamaño no lo es todo, bueno, al menos para mí. Y se los dice una mujer de 52 años que... 51, 52 en enero. 51 años que ha pasado por mucho y ha visto muchas cosas. Entonces, por favor, no se obsesionen tanto con esta cuestión. El cuerpo se disfruta desde los pies a la cabeza. Y si ustedes saben erotizar a su pareja y seducir y tocar y hacerla sentir realmente amada, querida, con gran pasión, creo que eso es mucho mejor que el tamaño. Así es que se los dejo de tarea. Pues bien, de las preguntas más frecuentes, me llegó un caballero que me hizo unas preguntas que me quedé yo así de... ¡Ay! esto lo tengo que compartir, lo tengo que compartir, esto sí. Y le pedí permiso, obviamente, y por obvias razones no digo su nombre, por cuestiones de privacidad, pero sí las preguntas sí me dio autorización de compartirlas. Me mandó, por supuesto, la foto del amigo, una persona que, bueno, muy bien, todo bien. Curiosamente, de la gran mayoría de los amigos que me comparten, me mandan, pues, chicos bastante dotados, ¿eh? bastante, bastante bien. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Oye, pues, está súper bien, te felicito, está guau, aprende a utilizar esas buenas herramientas, buen uso de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Detalles de ese estilo. Entonces, este caballero, muy, muy bien, una persona ya de 50... Una persona adulta, una persona adulta. Y me hace estas preguntas, me sorprendió un poco que una persona ya adulta me hiciera este tipo de preguntas. Ay, ya se los he dicho muchas, muchas veces, y no me cansaré de decirlo. Las mujeres no somos visuales, y las mujeres no nos emocionamos ni sentimos nada porque nos manden la foto de su amigo. Muchas mujeres incluso se sienten agredidas. Ay, qué tipo tan vulgar, qué tipo tan corriente, ya, ya, ya. Porque, pues, las mujeres hemos sido educadas de forma diferente. Y así como está la situación ahorita en la actualidad, pues, mandar una foto de esos estilos, muchas mujeres lo pudieran tomar como una agresión. Así es que, ojo, piensen a quién se la van a enviar. Ojo con eso. Tengan cuidado, sobre todo ustedes, caballeros, que se dejan llevar por la emoción, la excitación. Hay que tener mucho cuidado a quién le estamos enviando estas fotos. Si tú sabes que es una mujer como yo, abierta, que no tiene ningún problema de hablar de temas de sexualidad, y que le gusta, y que platica al respecto, adelante, adelante, por favor. Pero si sabes que es una mujer conservadora, una mujer religiosa, una mujer que no aplica estas cuestiones, no lo hagan porque, pues, hasta los pueden acusar y ya saben que las cosas se pueden complicar bastante. Díganmelo a mí para muestra un botón aquí, que las mujeres no me siguen. Las mujeres son muy complicadas en relación a cómo se acerca uno a tratar de seducir a una mujer, ¿no? Así es que, ya se los he comentado, también hay que checar la edad, la educación, la cultura, gustos, costumbres. Siempre tómenlo muy en cuenta eso. Es bien, bien importante cuando quieres entrar en esos terrenos con una mujer, ¿no? Verificar muy bien y saber que no vas a ofender o verte falto de respeto hacia esa persona, ¿no? Así es que mucho ojo con eso. Bueno, ¿crees que si una mujer ve mi foto se le antoje sentirlo tallándose en su trasero? Vuelvo a lo mismo. Si es una mujer como yo y si está en su momento de excitación, habría también que verificar el contexto, el contexto, dónde estás, qué estás haciendo, en qué momento. A lo mejor si estamos en un antro o con unas copas y tú me gustas y yo te gusto y ahí se siente el arrimón, pues adelante, ¿no? Pero si estoy en un momento, no sé, en el mercado o en un lugar público donde pues nada que ver, pues si me acercas el arrimón, lo primero que voy a hacer es darte una cachetada, ¿no? Digo, ten cabaret, piensen, caballero, sentido común. Para todo hay lugar y para todo hay momento. Así es que si una mujer ve las fotos, se le antoje tallárselo en el trasero, pues no lo sé, cariño. Habría que checar qué mujer es y en dónde está y cómo se siente. Así es que es una pregunta bien, bien complicada. Las mujeres no somos visuales. Cero. Cuidado con eso. No, no todas las mujeres son visuales. Obvio, otro contexto, si tú estás en una despedida de soltera con Chippendals ahí, caballeros, enseñando sus cuerpos esculturales y excitados y emocionados, pues obviamente ahí la mujer va a estar en ese mur y se vale ahí y a lo mejor ahí sí te pudiera responder de esa forma. Hay que verificar el contexto de cada situación, de cada circunstancia. Es bastante complicado. Otra pregunta. ¿Se le antoja a una mujer chuparlo? Depende. Depende qué mujer, depende dónde estés, depende su nivel de excitación, depende qué tanto le gustas, depende de muchas cosas. A mí, pues yo te diría, pues a mí sí, no hay bronca, pero no todas las mujeres son como yo, no todas las mujeres piensan como yo. Así es que abusados con eso, más bien abusados, abusados con eso. Otra pregunta más. ¿Les gusta a las mujeres sentir el clásico arrimón de amigo en su trasero? Es la misma pregunta, no más que revolcada. Si tú lo haces en un transporte público donde la mujer acaba de salir de trabajar y está estresada y va cansada y obviamente porque a mí me lo han hecho, ya me ha pasado y te encabronas y dices, güey, ¿qué te pasa, mi chavo? Aguántame tantito y yo sí les grito y los agarro a golpes y los agarro de las greñas. Entonces, tengan mucho cuidado. Por ahí platiqué en un en vivo una experiencia que tuve ya hace mucho tiempo de una situación parecida donde estábamos excitados y sucedió y nunca, nunca nos vimos la cara. Fue una experiencia divertida, excitante. En otra plataforma les contaré con lujo de detalle por cuestiones de censura. Aquí no puedo entrar en materia y dar detalles porque ya saben que es complicado hablar de estos temas. Entonces, la última pregunta que me hace, ¿qué sientes cuando un hombre se te pega atrás y detalla? Es la misma pregunta, un poco más ahí revolcada y revolcada. Lo mismo. Si lo haces cuando voy saliendo de la oficina que estoy cansada, que estoy de malas, que voy parada en el camión y que me duelen los pies y llegas y me haces algo así, pues una falta de respeto y te doy una cachetada y te acuso de que eres un pervertido loco. Para todo hay lugar y para todo hay momento. Yo entiendo que los hombres a veces están muy excitados y un cabeza caliente no piensa, no piensa, no analiza y se dejan llevar, se dejan llevar y cometen errores y luego por eso se meten en grandes, grandes problemas. abusados, mis chavos, ojo, tengan cuidado con todas estas situaciones, tengan cuidado para que no se metan en problemas y ahorita las mujeres andan muy, muy sensibles. Los movimientos feministas, las cuestiones de acoso, etcétera, etcétera. Son tantos temas que vamos a tocar poco a poco, ya les iré contando de muchas situaciones. Pues, así las cosas con estas preguntas frecuentes que si una mujer se excita al verlo, no, no caballeros. Y miren que yo soy muy abierta y me encanta, me encanta esta situación y aún así me mandan y no es así de que lo vea yo y diga, oh, wow, esto es excitante y ya. No, no, no pasa. Las mujeres no somos visuales. Las mujeres requerimos mucho, mucho más trabajo para excitarnos y hay que saber hablarle, hay que saber seducirle, hay que saber conquistar a una mujer. Y a muchos hombres eso ya en estos tiempos les da flojera porque ya estamos acostumbrados a que todo lo queremos rápido y ya. por eso cada vez tenemos menos sexo porque preferimos mejor mediante la tecnología una pantalla pues ver contenidos para adultos, desahogarnos y ya me quito de estar ahí perdiéndome tiempo con una mujer y ver a ver a qué horas y hay de todo en la viña del señor. Así es que así las cosas. Por favor, díganme ustedes qué opinan al respecto, escríbanme, voy a agradecer muchísimo sus comentarios me retroalimentan bastante y sirven de mucho si quieren por ahí que toquemos algún tema en especial no duden en escribirme, yo quedo a sus órdenes y pues les agradezco mucho. Ojo caballeros, ojo, yo sé que ustedes no todos pero si a muchos les gusta y tienen muy elevada la testosterona que es la hormona del deseo por excelencia y a veces esa testosterona les hace ahí travesura y ustedes se dejan llevar. Ojo, los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo SusiQ. Linda noche, cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, bye. Bye.